un tiempo ok ok mira me vamos a pegar en aquí se habla español pero te voy a dar una paliza en el exterior porque mi rap no tiene frontera que tu me ganes a mi como que me gane una carrera hablando de aquí se habla español Juan Palomo tu viste que yo te diplomo no me dejo todo rabo encarnar que por tu mal hablao te descalifican me descalifican por el mal hablao mamahuevo dámelo bandao Tú tienes como síndrome de Down. Está bien, no le pare nada. Tú estabas con él, Lebrón, mamón 10. Pero este mamá huevazo vino a pie. Tú estabas con él, pero lo conoces. Mira, mira, mira. Ah, pues tú te ves el 11. No, yo no soy Voltero, yo no soy Voltero. Yo te digo una neta, me metí, pero es él, porque él no es el profeta. Te equivocaste, él anda en una chispeta. No sabe lo que él iba a decir que vino en una chispeta. En una plaza pregunté yo quién es eso. Él vino en la chispeta, mamón 10. Ah, tú me acusas como un cispito. Yo no venía a pie o tener dinero. Aquí lo que vale es tener talento. Y tú estás muy lento, le meto violento. Ratón de ground y tú eres un excremento. Ratón de ground y tú eres un excremento. Rappiando con Mampulo en cuatro por villano. Tú no cantas, tú eres vocal. Háblame papurri musical. Soy el papurri musical, se sabe mi nombre. Diablo, me mira, quiere cogerse el hombre. Pero yo no soy el flaco nai. Tú me chuleas, coñazo, yo te miento hasta la mai. Tú me chuleas y me mientes hasta la mai. ¿Y qué es lo que está diciendo este rap? Sin a su mai. No, yo no dije sin a tu mai. Eso es montando lo que hay. Mira, estúpido, sé más atroz. Tú improvisando eres precoz. Tú no entiendes que soy el lobo peros. Y tú eres la caperucita, la que me voy a comer con Ox. Te la va a comer con Ox. Yeah, yeah, yeah. El talento de la red y aquí la tengo yo. Ya, ya. No improvise conmigo que te mató. Aguántate menor, deja que el tipo ya pase. Claro, tiene el talento de las redes soniditas. Yo soy San Real y tú privando en altita. Maldito Boquilloso. Tú no tiras rimas real, maldito Boquilloso. Ay, Boquilloso. Pero tú lo repetiste. Tú eres un bajo a culo y eso no es que dije. Tú sabes que yo sí estoy pasado. Es si ahora este lo que parece es un sin oxidado. Claro que yo soy un bajo a culo. Porque te meto en una licuadora y tu rima la licúo. Oh. Eso se llama calambul. De rima lirical es de calle. Venga, yo te voy a dar tu tour. Rima lirical. Ah. Yo soy el chamaco, soy profesional. Oh. Tengo tanta letra en choque dineral. Y a nivel de letra muérete que te voy a matar. Oh. No me vas a matar. No me digas de cara que tú eres profesional. Tú no eres profesional. Tú eres el pro que te ponen cuatro y yo te lo hago anal. Oh. Y que que tú me lo hacías anal. Ya tú sabes que tú eres un criminal. Oh. Dices tú, di que quejo, di que queal. Esa cadena la dan por una masita masticar. Sí, por una masita masticar. Te metí en una ronda, por eso la vas a mascar. Ay. Porque tú no eres underground. Yo te rima y como Mayweather te doy no call. Oh. Como Mayweather que tú me das no call. Oh. Y yo como un seote guachao. Tú no improvisas. Tú te le brecaao. Tú estás batido en China. Tú estás de culelao. Yo estoy de culelao. Y tú que descarado a mí me estás diciendo, di que guachao. Pero y eso, di que guachao. Que tú cagaste un mojón. Enfócalo, que te agachao. Ay, di que, di que enfócalo que te agachao. Como un pulo loco loco a ti te da no call. Oh. Mira usted lo que es un mamao. Tú lo que estás de culao. Claro que estoy de culao. Porque rapero de ule. Malomo yo le doy no call. Tú eres un rapero de ule. Es más, tú eres chichigo. Te paras de frente y te da la cule. Oh. A mí me da la cule. Pero sigo en la nube como tú le dices, bules, bules. Oh. Yo soy un chichigo y me da la cule. Y vuelvo para abajo y te digo, mastic bules. Mira, te respetaba. Yo pensaba que tenías nivel de una hembra. Yo te puse en cuadro y te voy, mujer. Hey. De frente te salió Lucifer. Rima lirical. ¿Cómo tú vas a poder? Rima lirical. ¿Cómo yo voy a poder? Porque yo, tú no me puedes comprender. Yo, yo. Wey. Rapea que soy el mejor. Es una pelotica de agua. Es una bola de fútbol. Es una pelotica de agua. Es una bola de fútbol. No tiene dialecto. Por eso te meto en el exterior. Oh. Tú no sabes ese doble tempo. Tú no tienes cotorra. Tú eres un guare maldito y tienes torcida a la gorra. Oh. Yo no tengo ese doble tempo. Yo no tengo la gorra. Que tú eres ese doble tempo y que no tengo cotorra. Pero vamos allá. Tú sabes, Montenegos Mata. Quítate esa gorra. Tú pareces una cajata. Mira, si te quito la gorra, tú la maca. Tu mujer me mira y hasta se arrebata. Porque tengo la belleza que la anota. Y tú tienes la cara como una maldita fucker. Oh. Mi mujer te va y te arrebata. Yo te explico a ti qué es lo que te pasa. Ya tú sabes, aquí no está la LeBron. Llámame a la mujer. Al mimito, al maricón. Claro. Quiere la mujer porque no puede con los hombres. Eh. Hijo, tu maldita madre cojo con un hombre. ¿Por qué le huye a este hombre? Tú eres un cobarde, mamá huevo. Huye de la tierra de los hombres. Sí que es tu maldita madre. Yo. Pero y esa puya. Yo no rapo la mía. Yo rapo la tuya. Oh. Porque la tuya es ancha y desfongada. Una guajada en toda. ¿Para dónde vas a pasear? Si la mía, tú la singa, vives satisfecha. No como la tuya jodilla, esquilla y recha. Yo te mato, aquí por sospecha. No puedes con los hombres, mamá huevo. Esta es la flecha. Tu mamá tiene el culo ancho. Uh. Y parece como el revuelpo blanco. Yo le dije, mi amorcito, tú estás ancho. Vamos a hacer una cuenta a ti en el banco. Una cuenta en el banco. Ando con celulares, con miles de cuartos. Y tú estás manco. Dime, te saco también de mi bolsillo. Yo ando en guipedo, mamá huevo. Yo me guillo. Tú sabes lo que le estás dando y llevo cuarto. Dime. Porque eso no me da ni que le imparto. Ya tú sabes, mi hermano, que lo lamento. ¿Tú quieres que te mate? Te saqué con 1,300. Ya, la repetiste, la misma cotorra. No puedes conmigo, palomo. Te doy hilo, gangorra. Porque tú eres una zorra. Niñema te pone en cuadro y te borra como su gorra y monorra. Dije que tienes cuarto y que tú estás equivocado, mamá huevo. ¿Y por qué andas en un carro financiado? Wow. Eso tú lo debes. El prestamista está por ahí con blanca nieve. Es que el carro no es financiado. Yo se lo compré a Finn y le di una vuelta en el cibao. Tú eres el guarder que me hace lo mandado por la chicha del tabaco. O sea, tú estás de culado. Tú se lo compraste a Finn. Dije que está alocado. Y que chinde y que para por el rebatado. Ya lo ha matado. Él me tiró. Dije que es del venta y me dio todavía. Él me debe a mi sesenta. Mira, voy a matar a todos estos soniditas. A estos guarder ya yo los tengo en la lista. Yo los mato, coño, a simple vista. Te mato como un verso y eso no soy franco de vista. No hablo franco de vista, pero yo sí. Me doté de esto porque yo estoy aquí. Ya tú sabes, yo no soy de Imani. En inglés, what is it? What is it? Te lo partí. Oye, este estúpido hablando mi inglés. Y eres un haitiano. No domina ni el francés. No habla ni creol. No habla español. Tú sabes hablar. Un huevo con un huevo en el exterior. Pero lamentablemente de aquí en Manpulito hablar mejor. Tú no cantas. Tú nunca vienes de fuera. Me da vergüenza. Tú representas mi bandera. Sí, sí. Él es el mejor. Porque él es en Mengi. Con mi rimaquillo yo me vuelvo whole. Eso se llama calambul y tú no puedes. Yo tengo la cotorra aquí. Yo coño soy Mayweather. Las aquí en el exterior. Dí que es que es Mayweather. Aguántate pa' compro. Rap a tu madre. Mira, son cuatro por cuatro. Ya tú sabes la vaina como que son. Tú pareces el misil. Que son todas las tropas. Claro que soy el misil. Yo soy la bomba de Siria que te vas a redimir. A ti te va a dar catalexia. Además tú rimas conmigo mamagüey. Vas a sufrir hasta de anorexia. Vas a sufrir hasta de anorexia. Vas a sufrir hasta de anorexia. Pero rapeando con Manpulot no. Es la soy de la agencia. Tú sabes que nosotros estamos buenas. Tú eres gordos y flaco. Tú pareces una valleja. Pero mi loco. Y esa psicosis. Oye. Venga el paso que te va de una trombosis. Mi rapa tu caco es una sobredosis. Te cuates ha putrado como lo hizo la mitosis. Este es lo que está putrado porque yo soy el papá. Porque tengo cuarto y eso es verdad. Yo no sé pero tú sabes vamos a dar memoria. A este lo acabo. Pero si tú tienes tu cuarto. Yo tengo la sala por decirle mamagüey. Ese cuarazo, esa rana. Porque no tiene. Vendiendo sueños. Llegamos a la final y no están vendiéndose sueños. Están vendiéndose sueños. Dices que llegamos. Tú lo pones así. Dices que llegamos. ¿Para dónde tú llegaste? Dices que llegamos. Rapa tu madre. Si a ti te quedamos. Es que tú eres un lambón. Te le bendite a ellos. Llegaste a las finales sin participar. Y si pones sello. Nosotros cogimos lucha. Y a ti te pusieron. Porque tú le dañé más allí en la ducha. Es que yo llegué. Dije que el del bajo. Es que yo hice mi trabajo. Venga aquí se habla español. Me da mis méritos. Y a ti te dicen. Vase a buscar sus redes. Mere estúpido. Yo te rompo los interiores. En vivo coñazo. Te voy a romper los cimarrones. Ah que tú no sabes lo que es eso. Yo estoy así. Porque en tu cabeza te faltan sesos. Me faltan sesos. Pero pues vamos allá. Yo me faltaba y me poní ser tonto tu mamá. Yo me lo puse para poder escobular. Y yo tu mamá espérate que falta más. Mira con gente como tú el free. Es que es una mierda. Rima homosexuales. Yo te tumbo con la izquierda. Pero mírame de frente. Rápido impurente mamá. Coñazo venganme al frente. Dije que te haga el frente. Pero vamos allá. Yo te guardé la espalda. Que te ponga a improvisar. Rápida con la A. Rápida con la A. Tú me está entendiendo. Rápida tu mamá. Rápida mi mamá. Y tú bate el pecho. Te pusiste en cuatro. Y te lo metí bien derecho. Dijo. Oye yo soy bugarrón. Si tú me lo metes. Yo te lo meto sin razón. Es que si te lo meto. Ahí falta de todo. Ahí para mecánica vaina. Ahí está bloqueo. Ahí para como mecánica. Una llave mecánica. Oye no es mecánica. Te pusiste en cuatro. Y te saqué la mecánica. Te metí esta macana. O sea te la metí por el culo. Y te rompió 20 membranas. Es que tú eres un nivel. Y yo estoy cotizado. Por ese culo fue que quedó el edificio doblado. Tienes que bañarte. La memoria ve. Tienes que revisar. Enfócame el edificio. Y no te estreses. Tírate de culo. Apuesto a que tú lo intereses. Oye para que lo intereses. Después de que te mate. Quiero que tu mamá rece. El que me habla que mata. Tú lo que me da. Tú piensas de matar. Tú crees que todo el mundo no te va. Yo te mato Rey Misterio. Yo te mato. Y se el balón de San Este. Oye yo fumo pila. Y eso no me importa. Mi mente es como John Travolta. ¿Te importa? Porque yo pongo las normas. En Matira me llamo. Me voy a poner heavy. Me voy a poner honda. Vamos hasta la última. Tú sabes soy manpulo. Ya tú sabes rabia que te manipulo. Tú sabes que nosotros cantamos el burro. A una bucha se te mamá huevo. No le parte el culo. No. No. No le parte el culo. No. Te mato Ero. ¿Estás escuchando? No. Uh. Yeah. Eh oh. Dame el bizcocho. Que yo le meto manos. No me achocho. Tu sabes que se pasan como un motor. Lo enclocho. No me achocho con el opinote. Y si se pasan de una vez. Me le tiro en su bloque. Y a todos yo lo cacho. Yo no tengo que ver. Pues yo rapio pileta pa' lo meta. No te comprometas y evítate esta Que lo ya sea el teniente de una se desconecta Y te frena y se te empaqueta y un saco de galletas No es más nada, ni Ricardo Eljona Viste que el psicópata la tiene ¿Qué te entona? La cotorra más cabrona Me voy a quitar del free, manín Ya tengo mi corona ¿Qué es lo que? Lo ya sé La vuelta es una sola, FM Productions, manín Llégale a eso, que no es más nada, ni Ricardo Eljona Van Are you listening? Damn Uh Yeah Uh Yeah Uh Yeah Uh